Yo mañana se lo digo que no la voy a Le confieso que en su sitio ahora tú estás He luchado contra esa atracción que ejerces sobre mí He tratado de olvidar tus ojos pero no he podido Sabes que tu amor decidirá mi porvenir No me importa esperar porque junto a ti Voy a ser feliz Y yo mañana sé muy bien lo que tendré que hacer Quiero darte todo lo que tengo si me sabes comprender Mírame a los ojos vida vida mía Dime que me quieres como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Yo mañana se lo digo que no le amo ya Como en sueños a tu lado estoy No llego a comprender lo que hablas En momentos como el que vivimos Sobran las palabras Mírame a los ojos vida vida mía Dime que me quieres como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Y yo mañana una nueva vida Y yo mañana una nueva vida quiero empezar Todo aquello que he vivido antes lo tendré que abandonar Y yo mañana no hay mañana si hoy te tengo aquí Un momento como el que vivimos No debiera tener fin Mírame a los ojos vida vida mía Dime que me quieres como lo hago yo Dime que me quieres como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Mírame a los ojos vida vida mía Sí, lo sé, son las reglas del juego Sí, que el amor llega luego Sí, lo sé, son las reglas del juego Hoy tú te vas a casar con quien puedes trepar Y has creído de que vas a casar con quien puedes trepar Y has creído de que vas son las reglas del juego No, no, no me creo tu bola Ese pobre rico cree que te hará feliz Pero tú estarás sola El aristócrata fiel ha probado tu miel y ha crecido tu ego Son las reglas del juego Tú, que no buscabas en la vida nada más que amor De pronto piensas que el dinero es el mayor valor Con futuro el portador Aquellos labios inocentes llenos de calor Se venden por un apellido y al mejor posto Y yo soy el que te quiero Son las reglas del juego Son las reglas del juego Son las reglas del juego Sí, ya Que lo tuyo es sincero Sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Que lo bueno es lo bueno Sí, pero sabes también como yo Que se vive una vez Y se quiere una vez nada más Y el amor no es un juego Tú, que no buscabas en la vida nada más que amor De pronto piensas que el dinero es el mayor valor Con futuro el portador Aquellos labios inocentes llenos de calor Se venden por un apellido y al mejor posto Sabes, diré, que sí, 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 que sí Son las reglas del pueblo Son las reglas del pueblo Me dejaste jugar a quererte Me dejaste apostarme en la vida Me dejaste creerme que me amabas Y un buen día dejaste de ser mía Y empecé a recorrer otros caminos Y me vi enredado en otros brazos Me llené del perfume de otros cuerpos Y probé la dulzura de otros labios Y de nuevo me enseñas la baraja Y me retas a una última partida En tu juego tan solo hay una carta Y yo tengo las mismas que tenía Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Que afortunadamente te tengo nuevamente Y ya seré por siempre tu rey de corazones Ya cumpliste tu amarga penitencia Y con llanto lavaste tus pecados Y yo también he aprendido a perdonarte Y no olvido lo mucho que te amaba Volveremos a ser lo que antes fuimos Volveremos al mundo del pasado Pero nunca, 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 nunca olvides Que yo cedo después de haber ganado Si quieres rompamos la baraja Y a los dos nos ha tenido separados Y vivamos completamente unidos Para nunca jamás hacernos daño Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Que afortunadamente te tengo nuevamente Y yo seré por siempre tu rey de corazones Ay, ay, no sé Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Porque tú llevabas dentro los secretos de mi vida La alegría, la cultura y el valor La belleza de las noches y los días Y la llave de la puerta del amor Porque tú me dabas todo Y ahora me has dejado solo Naufragando en el vacío de un adiós Porque tú llenabas todos los momentos Sin tu aliento Dime qué podré hacer yo A falta de ti Tendré que inventar A falta de ti La vida de nuevo Tendré que aprender Llegaré a sufrir Más qué puedo hacer Más qué puedo hacer Si ya no te tengo A falta de ti Tendré que inventar A falta de ti La vida de nuevo Tendré que aprender De golpe a sufrir Más qué puedo hacer Si ya no te tengo Porque tú eres ese fuego Que encendía mi deseo Cuando un beso florecía Entre los dos Porque tú eres mi locura Y mi sustento Sin tu aliento Dime qué podré hacer yo A falta de ti Tendré que inventar A falta de ti La vida de nuevo Tendré que aprender De golpe a sufrir Más qué puedo hacer Si ya no te tengo A falta de ti Tendré que inventar A falta de ti La vida de nuevo Tendré que aprender De golpe a sufrir Más qué puedo hacer Si ya no te tengo Si ya no te tengo A falta de ti Tendré que inventar A falta de ti La vida de nuevo Tendré que aprender Recordando me puse a soñar Con lo que hemos vivido Con lo que hemos vivido Sin querer no me puse a llorar Al saber que te has ido Es inútil Es inútil Es inútil que quieras buscar Otro amor Como el mío Porque soy Porque soy y seré Conmigo 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 De rodillas Le pido al Señor Que me quite El castigo Y que te dejes saber Que yo soy El que más te ha querido Si el destino Nos vuelve a juntar Te prometo Bien mío Que mi vida te voy a entregar Como tanto lo ansío Y te voy a adorar Esta vez Como nunca sentida Porque soy Y por siempre seré El que más te ha querido De rodillas Le pido al Señor Que me quite El castigo Y que te dejes saber Que yo soy El que más te ha querido Si el destino Nos vuelve a juntar Te prometo Bien mío Que mi vida Te voy a entregar Como tanto lo ansío Y te voy a adorar Esta vez Como nunca has sentido Porque soy Y por siempre Seré El que más Te ha querido ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué? ¿Qué? No sé por qué Gracias por ver el video. Me encuentro tan solo. Me siento tan triste. ¿Qué? ¿Qué? No saben las cosas amargas que quedan de ti. Nadie sabrán. Nadie sabrá que mi vida no tiene sentido. Quedó todo terminado. Quedó todo terminado. Desde que te perdí. Me encuentro tan solo. Me encuentro tan solo. Me siento tan triste. Me siento tan triste. Si tú estás tan lejos. Tan lejos de mí. Recuerdo los días. Recuerdo los días. Recuerdo los días. En que tú me querías. Días felices. Que no volverán. Me encuentro tan solo. Me siento tan triste. Si tú estás tan triste. Si tú estás tan lejos. Tan lejos de mí. Recuerdo los días. En que tú me querías. Días felices. Días felices. Días felices. Que no volverán. Me encuentro tan solo. Me siento tan triste. Si tú estás tan lejos. Tan lejos de mí. Resentía que el amor hace locuras. Pero aún me quedaban dudas. Antes que llegaras tú. Despertando un corazón adormecido. Entregando sin motivo. Parte de tu juventud. Primavera sobre el frío del otoño. Agua fresca en unos labios. Insacía. No me digas que yo soy mejor que otros. Solo quiero que me intentes explicar. ¿Por qué quererme a mí de esta manera? ¿Por qué quererme a mí sin condición? Pudiendo dar amor a quien tú quieras. ¿Por qué entregarte a ciegas? Tendrás una razón. ¿Por qué quererme a mí sin condición? Pudiendo dar amor a quien prefieras. ¿Por qué entregarte a ciegas? Tendrás una razón. Más si es cierto que yo soy el elegido. Juro que tendrás conmigo lo que antes nadie te dio. Te prometo que no vas a arrepentirte. Que jamás tendrás que irte por ausencia de pasión. Pero dime que te trae hasta mis brazos. ¿Qué aventura me propones compartir? Y yo sabía que el amor hace milagros. Pero nunca que pudiera verte aquí. ¿Por qué quererme a mí de esta manera? ¿Por qué quererme a mí sin condición? Pudiendo dar amor a quien prefieras. Pudiendo dar amor a quien tú quieras. Pudiendo dar amor a quien tú quieras. Explícame qué esperas. ¿Qué puedo darte yo? ¿Por qué quererme a mí de esta manera? ¿Por qué quererme a mí sin condición? Pudiendo dar amor a quien prefieras. Porque entregarte a ciegas. Tendrás una razón. Pudiendo dar amor a quien prefieras. ¿Por qué entregarte a ciegas tendrás una razón? ¿Por qué quererme a mí de esta manera? ¿Por qué quererme a mí sin condición? Pudiendo dar amor a quien tú quieras.